La idea era crear un centro de ocio y de cultura donde toda la gente de La Coruña pudiera venir a reunirse. Esa es la razón fundamental por la que la planta baja, la que da la calle, es una planta que se ha construido como una especie de calle interior y uno de los elementos fundamentales de esa planta baja es la cafetería. Lo que se buscaba era precisamente el que la gente viniera a esta sede con el objetivo simplemente de pasar un rato, de reunirse y de disfrutar. Nos encontramos ahora mismo en el punto más alto del edificio donde esta construcción hace esa forma de ola que la hace tan característica. Estamos bajando a los ascensores panorámicos y es donde podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad de La Coruña. Este edificio se ha construido fundamentalmente con acero. y con cristal. Esa es la razón por la que se ha hecho un edificio muy tecnológico, no solo en su concepción, sino en todos los elementos tecnológicos que en él se contienen. Es un edificio, por así decirlo, inteligente en cuanto a todos los sistemas informáticos, audiovisuales, luces, controles de temperaturas, humedades y demás. La fachada principal cuenta con una pantalla, es una pantalla de cristal con proyectores que proyectan directamente sobre esa pantalla. La luz es un elemento fundamental en Galicia, en una tierra donde la luz es a veces muy escasa. Y lo que buscamos en todos los edificios de la Fundación es precisamente la entrada de la luz, la creación de un espacio muy luminoso y en ese sentido muy agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!